hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez las 10 mejores peleas entre peces en acuarios recuerden que todos los links de los vídeos utilizados están en la descripción así que los dejo con un recopilatorio de lo que para mí fueron unas de las 10 mejores peleas en acuarios si gustan continuaremos con esta serie y ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal